Música Hola, hola, ¿qué tal amigos? Se llama Maki, bienvenidos a este canal de la cubanita Una cubana con muchos años por cumplir Muchos amigos por conocer Gracias a todos, un abrazo de cuba Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal Quédate conmigo que te va a encantar Si aún no me conoces, esto está por comenzar Yo soy la cubanita de mi patria fraternal La cubanita Música 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 Bueno mis amigos, sé que ha pasado Muchos días sin subirle contenido Pero la verdad no ha sido porque no he querido Sino porque no he podido He estado muchos días enferma El niño enfermo Muchísimas cosas que han pasado en mi vida Pero bueno, gracias a Dios ya he salido de todos Me encuentro actualmente saludable Y con muchas ganas de subirle video He grabado varios videos Pero no he podido subirlo Así que voy a empezar con este Y bueno, espero que les guste muchísimo En el día de hoy voy a estar haciendo un video En la terminal del aeropuerto José Martí En la terminal 3 Y bueno, espero que me acompañen en todo este recorrido Que puedan disfrutarlo y aprender un poquito más de mi país Sé que hay un video que hice en mi canal Acerca de este tema Y pues muchas personas se quedaron con muchísimas dudas Así que quiero aclararlas en este video Y bueno, espero que pueda ser de su disfrute Y muchísimas bendiciones para todos Y feliz navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Aeropuerto Internacional José Martí Más conocido como el Aeropuerto de Rancho Bolleros Está ubicado en el municipio de Bolleros En La Habana, Cuba Operado por E-Casa Es nombrado a José Martí En honor al patriota y poeta cubano Es el aeropuerto principal De vuelos internacionales Y domésticos de Cuba Sirviendo a un gran número de pasajeros cada año Principalmente de Canadá Italia, Reino Unido España, Alemania Francia Entre muchos más El Aeropuerto es un hub de cubana de aviación, aerogaviota y aerocaribian El aeródromo capitalino actualmente consta con cinco terminales Nombrada por su número La terminal 1 brinda servicios a vuelos nacionales de cubana de aviación La 2 recibe los aviones de Estados Unidos Los charters que llegan desde Miami Y bueno, de otros lugares Por su parte, la 5 brinda servicios de aerocaribian Y otros charters La terminal 4, aunque parezca raro Es la única que no se conoce por su número Esta es la terminal de carga internacional Una alianza entre la compañía Cargo Sur Parte del grupo Iberia de España Y Aerobaraderos SA De todas las terminales La número 3 es la más moderna Y la que recibe la mayor cantidad de pasajeros Hay un servicio de autobús Para transferirse entre las terminales Ahora, para llegar al aeropuerto Se pueden utilizar dos rutas Tomar la avenida de Rancho Bolleros O ir por una autopista Accesoria de 7,5 kilómetros de largo Que comunica a la terminal 3 Con la avenida 114 de Marianao Ahora, en transporte público Se puede utilizar las rutas P9, P12 y P16 Aunque también se podrían tomar los taxis Les había grabado un poco De cómo es el aeropuerto por la noche Porque el día que fui a recoger A los familiares de mi esposo Pues era de noche Y quise grabarles un poco Lo que al final no pude terminar el video Porque todo fue muy de corre-corre Y pues me quedé en esa Y bueno, ya ahora a la hora de llevarlos Pues sí pude grabar un poquito más Y ya quise hacer un video más completo A la hora cuando entras por el aeropuerto Hay varias tiendas Como pueden ver, hay de todo Pues había un pasillo grande Que tú sigues caminando Y viene la cafetería Pues siempre hay carteles Que te van mostrando todo Como es, si te van indicando Yo estuve pasando por ahí No quise comprar nada Porque estaba corriendo Porque iba a ver A ver si había llegado el vuelo A ver si habían llegado Los familiares de mi esposo Y pues primero fui para un baño Eso fue de corre-corre Niña, el baño de las mujeres Por el otro lado Y no se puede pasar Hace meses no había ido al aeropuerto Y pues la verdad Que estaba un poco cambiado Pues ya saben Estamos en época navideña Y pues había todo Como pueden ver De todo, de todo, de todo Me llevé fría Pues había hasta decoraciones De navideñas Y pues vendían muchísimas cosas Ya ustedes saben Precios elevados Que para el cubano No accede a ellos Pero bueno Para los turistas Y para otras personas Pues sí es muy asequible Puedes seguir caminando Y fui grabándoles todo Todo lo que veía Habían cajeros Como pueden ver Pues las personas Que nunca han venido a Cuba Pues pueden ver Cómo es el aeropuerto A través de este video Y pues si ya han venido Pues déjenmelo en los comentarios Y así puedo saber Todas sus opiniones Miren qué belleza Cuando uno llega ahí Está muy bonito Está así con bastantes luces Y pues la verdad Vamos a ver ¿Cuándo no sé cuándo me toca entrar Antes se podía entrar al aeropuerto Y despedir al aeropuerto Y despedir al familiar adentro Y pues que les pueda gustar Y si es así no olviden La cantidad Pero bueno En la terminal 3 no tanto Sin embargo Esta vez que yo fui Pues se demoró bastante Estuve parada Más de una hora Y bueno Me puse a caminar Por sus alrededores Para grabarles un poco Y bueno Gracias a Dios Vendían cositas de comer Ahí había un carrito Que vendían helado Vendían refresco Marta Algunas cosas de comer Y bueno Yo me estuve comiendo Un heladito ahí Que estuvo de lo más rico Y un heladito sencillito 250 pesos Que me quedé botar También había la parte De los taxis Que en este video No se los pude grabar Pero bueno Si desean saber Pues déjenme allá abajo En los comentarios Si quieren saber Cuánto valen Los taxis Cada tramo O algo así parecido Para estar preguntando Si voy de nuevo Al aeropuerto Grabarles Cualquier duda que tenga Bueno En esta puerta Que les estoy mostrando ahora Es la puerta 7 Las personas que venían Desde Miami Pues tendrían que salir por aquí Y como ven Había muchas familias Asomándose en la puerta Para saludar Y reconocer a sus familiares También había una cafetería Bar Restaurante Que había nueva Nunca había visto ese lugar Y pues quise ir ahí Ver los precios Ver como era todo Y bueno Grabarles un poco Ahí donde están las ofertillas Si te la pongo A las ofertillas Y te tengo ¿Nadie? No Compro Visos Ahí ¿Las visos? ¿Ya probamos? Bien Desde ese lugar Se veía una bella vista Y pues quise tirarme Alguna foto Que puedo estar publicando En Instagram Quiero estar aprovechando Para dejarle por aquí arribita Mi Instagram Y mi página de Facebook Pues si no me sigues Todavía por ahí Pues vayas a seguirme Casi siempre subo Algunos contenidos Algunas informaciones Reels Y bueno Siempre pueden escribirme Por ahí Y bueno Siempre dejo En la cajita de descripción En mi WhatsApp Pues si quieren escribirme Un día Pues yo con mucho gusto Les respondo Así que si no me han seguido Vayan a seguirme Gracias a Dios Pudimos dejar ahí A mi suegro Ya él subió Pudo chequear Y bueno Ya nos quedamos nosotros Aquí en Cuba Tristemente Pero bueno Ya pudimos pasar Un tiempo con él Pasó una semanita Aquí con nosotros Quería grabarles Hace rato Un video Aquí en el aeropuerto Porque tengo un video En el canal Que muchos se quedaron Con muchísimas dudas Que me gustaría Aclarárselos A través de este video Y pues hoy Como casi siempre Cada vez que vengo Es muy rápido todo Pero bueno Quería grabarle algo Así que espero que les guste Ahora aquí Al lado del aeropuerto Pues vinimos A una cafetería Bar Ahí Bueno Dice restaurante Cafetería Bar Que aquí venden Comida Venden pizza Venden espaguetis Bebidas Bueno de todo un poco Así que si vienen por aquí Pasen por acá Y entonces Nosotros salimos rápido De la casa No nos dio tiempo Ni de almorzar Y entonces ahora Vamos a comernos Una visita aquí Que se la voy a estar mostrando En el video Así que espero que Que puedan ver todo Hasta el final Y bueno Díganme que tal Este look De loca Despeinada Ay yo me quise Hacer unos chorongos Así más o menos Y hay un aire aquí Que me ha despeluzado Completo Así que Bueno vamos a ver Como queda este video Que bueno Espero que Dios mediante Pueda hacerlo completo Y se lo pueda subir Vamos a ver si entre hoy O mañana Vamos a ver cuando Lo puedo subir Porque he estado Un poquito complicada Hace semanas atrás Pues no he podido Estar subiendo videos Porque la verdad Me he complicado un poco Y pues se me ha sido difícil Que más adelante En el video Les estaré contando Y como ya les dije Miren Hay tremendo aire Aquí en el aire Que he puesto hoy Y está haciendo un poquito De frío Yo andaba con una Enguatadita Lo que me la quité Fue a que Como que no me pegue Tanto así Miren esto Que bonito Yo creo que el aire Me lleva De lo floca que estoy Y bueno mi gente Espero que se queden Hasta el final Y puedan disfrutar De este video Y aprender un poquito De mi país 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 Vamos a abrir la pizza Y bueno lo poco De queso que tenía Pues estaba todo Pegado aquí Y bueno miren Por detrás Yo creo que esto Se parece a las Javeticas esas De Las javeticas esas Que antes vendían A 50 pesos Sí pero esto Esto es pizza Pero está bueno Pero está bueno Sí pero tú que eres Ficero Le falta Le falta Le falta Falta calidad Puede estar poniendo Una imagen por aquí De las pizzas Que hacemos nosotros Y bueno Y bueno hasta aquí Y bueno hasta aquí Y bueno hasta aquí ha sido Todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Y hayan aprendido Un poquito más De mi país Espero que les guste Muchísimo Siempre déjenme De abajo En los comentarios Que les parece Todo esto Que les estoy mostrando Un besito bien grande Para todos Dios les bendiga mucho Y como yo siempre Digo aquí Chao Bocados